El Espíritu del Deporte Es un esfuerzo sobrehumano para entrenarse luego de sus jornadas arduas, laborales Y eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo El presidente ha estado muy pendiente de los atletas, de los deportistas, de la participación de nuestra empresa Que por obvias razones, por la calidad de los deportistas que tenemos, vamos a quedar campeones Vamos a hacer el mejor papel que hemos hecho en años, en toda la disciplina Bienvenido al deporte y bienvenidos todos Vamos a ser campeones en estos juegos